Una persona resultó herida a bala en horas de la noche del domingo, mientras se llevaba a cabo las festividades en el corregimiento de Aguas Claras. Esta persona fue identificada como Olger Zambrano Cáceres, de 31 años de edad, oriundo del municipio de San Calixto, de la región del Catatumbo. De manera oportuna fue trasladado al Hospital Regional Emiro Tintero Cañizares, en donde recibe atención médica.